La paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no será. Y la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en mi corazón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo siento hoy, está en mi corazón. Pero si lo siento hoy, está en mi corazón y no se irá. La paz y el amor de Dios Gracias por ver el video.